Ahora vamos a otra vertiente de la digitalización en la siguiente ponencia, que es la monitorización en tiempo real. En esta ocasión, Cele Circular expone su aplicación para la reducción de pérdidas. Nos acompaña Alejandra Martínez, que es gerente de cuentas. Alejandra, espera. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al Cluster por la oportunidad que nos ha dado. Hoy os vengo a hablar un poquito sobre los sensores IoT y su digitalización para la cadena de suministro. Además, también tocaremos el modelo de alquiler que nosotros presentamos. Y bueno, simplemente voy a empezar comenzando para decir qué somos, qué hacemos. Somos Cele Circular, estamos en un guía, tenemos presencia en más de 10 países, en Latinoamérica, Sudáfrica, Holanda y España. Y bueno, lo que nosotros ofrecemos es la monitorización en tiempo real a través de unos dispositivos para controlar la carga, asegurando la calidad durante todos los trayectos y digitalizando la cadena de suministro a través de la recogida de información. Bueno, para empezar, hablamos siempre de la digitalización logística. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que necesitamos son datos. Ya sabéis que el análisis de datos, aparte de recogerlos, tenemos que encontrar el uso y tenemos que saber cómo procesar toda la información para que podamos realizar la mejor performance que tengamos en la empresa. Hay diferentes fuentes para recoger toda esta información. Tenemos tanto sistemas de gestión empresarial como sistemas de gestión en transporte. También tenemos dispositivos IoT que recogen esa información y que luego podemos procesarla, como es nuestro caso y del que vamos a hablar. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues tener una analítica compleja, hacer predicciones, también poder crear machine learning. Y luego, sobre todo, y lo más importante, es poder hacer una toma de decisiones basada en hechos y no en intuiciones. Hablamos de que ahora mismo en logística se está empezando a implementar mucho más el uso de la información y la recogida, pero es importante saber también para qué la estamos haciendo. Hay mucha gente, hay clientes que siempre dicen, bueno, vale, quiero monitorizar, pero sobre todo la pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? Bueno, entonces, bueno, nosotros lo que sobre todo intentamos dar a nuestros clientes es la visibilidad en tiempo real, que lo que genera es poder tener esa información, poder configurar unas alarmas que nos den un margen de maniobra si está ocurriendo algún problema, si hay algo que tenemos que mejorar y, sobre todo, luego también poder reducir las pérdidas a través de esta información que tenemos. Al final, si tenemos una información y podemos analizarla, lo que nos va a hacer es que siempre podamos mejorar todos los procesos, podamos evaluar el rendimiento, podamos evaluar a nuestros proveedores y podamos, sobre todo, tomar unas decisiones más estratégicas que mejoren nuestra actividad en la empresa. Sin embargo, es verdad que la tecnología en tiempo real, en este caso, sigue siendo muy cara y, bueno, todavía hay empresas que utilizan otras alternativas anteriores a esta tecnología antes de que saliera en el mercado, como pueden ser el uso de sensores desechables. ¿Qué pasa con este uso de sensores? Recogen información, pero hasta que no llega a destino, son dispositivos que se meten en un contenedor, en un camión, pero hasta que no llegan a destino no se descarga la información, que depende de que un trabajador la conecte a un ordenador y, entonces, puedan ver el PDF de lo que ha ocurrido, la gráfica sobre los parámetros. ¿Qué ocurre? Que, bueno, puede que no llegue el data logger, puede que se haya perdido en el camino, con lo cual no tenemos información de qué ha pasado y, luego, aunque tengamos ese data logger y podamos descargar esa información, si ha pasado algo ya no tenemos margen de maniobra para hacer absolutamente nada. Porque, bueno, podremos analizar, podremos comparar, pero no vamos a poder saber en el momento que podríamos haber hecho avisar de que la temperatura no está en el punto correcto o algunas otras acciones para intentar reducir esa pérdida que nos ha ocasionado al llegar a destino. Entonces, hay otro coste con estos sensores, por ejemplo, que es el ambiental, que es bastante invisible, a no ser que, bueno, una vez se conozca esta alternativa, al final imaginaros todos los trayectos que hay en un día, multiplicarlo por una semana, multiplicarlo por un mes, multiplicarlo por un año, son muchísimos data loggers que, sobre todo en un sector hortofrutícola, que es en el que más nos movemos nosotros con exportadores e importadores para manejar la carga y controlar esa temperatura de las frutas y verduras, bueno, son muchísimos data loggers que al final son una chatarra tecnológica que se produce a final de año, que se haya usado esa información o no se haya usado esa información, va a quedar ahí y se va a seguir generando. Entonces, bueno, estas son cosas que nosotros vimos y que dijimos, vale, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues para poder aportar un poco de información a las empresas y que fuera de una manera sostenible. Como podéis adivinar por nuestro nombre, lo que tenemos es un modelo de economía circular en el que lo que hacemos es monitorizar esa carga, asegurar esa calidad, pero lo hacemos a través de un modelo de alquiler. ¿Qué nos permite este modelo de alquiler? Bueno, pues abaratar el coste. No es lo mismo al final comprar un dispositivo que alquilar ese dispositivo. Entonces, nosotros damos los dispositivos al cliente, ese cliente los usa, los manda a destino y en destino, nosotros ocupándonos de todos los costes, los recogemos, nos los llevamos a la oficina y los volvemos a poner en marcha, bien sea con ese cliente o con otro cliente. Entonces, bueno, así conseguimos que esta tecnología sobre todo sea accesible para todas las empresas y que no solamente las más grandes y con más facturación puedan permitirse el lujo de asegurar la calidad que al final es el objetivo que todos andamos buscando. Entonces, bueno, simplemente os pongo las características del dispositivo. No quiero darle mucha vuelta porque quiero centrarme más en los beneficios, pero bueno, para que sepáis, lo que controlamos es la temperatura, la humedad, los golpes. Tenemos un sensor de luz al que identificamos apertura de puertas, muy útil para la contaminación de contenedores porque incluso en la noche se puede ver si se han abierto esas puertas y luego se puede manejar toda esa información a la hora de ver quién tiene la responsabilidad, si ha llegado mal, si no ha llegado mal. Luego también es la localización y luego tendríamos posibilidades de sonda externa con los nuevos dispositivos que hemos sacado. También somos capaces de detectar los gases que hay en el contenedor para empresas que, por ejemplo, con el aguacate y con el mango, les es muy interesante saber estos gases que lo que hace es afectar a la maduración de la fruta. Bueno, y sobre todo, como estamos hablando de la información, ¿cómo recogemos esta información? Bueno, el dispositivo siempre recoge la información de todos los parámetros, esté encendido o esté apagado. Solamente si está fuera de batería, será cuando no recoja nada de información. Como lo que queremos ofrecer es la recogida de datos, tenemos opciones de encendido y apagado en remoto. No vaya a ser que algún cliente lo meta en el contenedor o en el camión sin estar encendido y se pierda esos datos. Nosotros siempre aseguramos que va a estar siempre conectado y va a recuperar los datos. Incluso si lo mete apagado y luego enciende el dispositivo más tarde, todos esos datos que se han generado anteriormente se van a ver reflejados en la plataforma. Lo que hacemos también es que tengan accesibilidad estos datos durante mucho tiempo. Siempre aparecerá como un viaje finalizado en la plataforma donde podrán descargarse la información en PDF, Excel, haya pasado un mes, un año. Y bueno, también queremos hacerle la vida fácil al cliente. Nos integramos con cualquier sistema que ellos tengan. Incluso si en la plataforma pueden configurar sus propias alarmas. Pero si hay alguna alarma que no está disponible en la plataforma y ellos la necesitan, hacemos un servicio bastante personalizado. Y bueno, pues oye, necesitas esta alarma en concreto, yo te la hago. ¿Necesitas que vaya a tal sitio, yo te la hago? Lo mismo con los reportes. Tenemos reportes de huella de carbono. Pues por si alguien, aparte de beneficiarse de la sostenibilidad del dispositivo, se quiere beneficiar de oye, decir, oye, quiero ser transparente con mis clientes y también ofrecer un servicio de calidad y transparencia al 100%. Esto es la plataforma, simplemente para que veáis lo que sería un poco esta la gráfica. Es muy fácil, muy visual. Luego el mapa, podéis ver los vuelos, luego incluso el recorrido terrestre. Luego tenemos los orígenes, los destinos, que también facilita la tarea a nuestro equipo de operaciones. Las alarmas que se pueden configurar y como podéis comprobar, hay dispositivos y logs. Como es un servicio de alquiler, el dispositivo tiene un número y cada viaje que se hace se forma un log que se quedará luego en la nube con toda la información recogida y al que se podrá acceder siempre. Y bueno, simplemente, como hemos estado diciendo durante la presentación, lo que nosotros queremos ofrecer al cliente es que puedan asegurar la calidad de lo que están haciendo y que todos los trayectos realmente tengan esa visibilidad y que no haya problema de luego o llega la carga, está destrozada, que le digo es el conductor, no he sido yo, no es el cliente final. Bueno, pues para saber qué está pasando, que a todos nos gusta siempre tener esa información. Lo que nos va a hacer también con las alarmas es poder prevenir, poder reducir esas pérdidas que nos van a ayudar a reducir unos costes y sobre todo a ayudar un poquito al medio ambiente. Poder decir, oye, quiero hacer esto, pero también lo quiero hacer de una manera que sea sostenible con el mundo, que no genere una chatarra tecnológica y que sobre todo, si es que para qué lo quiero tirar, o sea, si se puede poner en movimiento y seguir utilizándose, pues genial. Y bueno, lo de integrar datos en sistemas es lo que hacemos, conseguimos que haya una nube, que la gente, el cliente pueda tener en sus sistemas como ellos quieran, todo almacenado, que no haya una gestión documental que sea muy burocrática, que sea muy complicada de llevar, al final todo está en la plataforma, ellos lo pueden integrar como quieran y tienen esa parte positiva. Y luego, bueno, pues también muchos nos usan en el tema compliance, al final no dejamos de ahorrar tiempo en los procesos de calidad, no dejamos de estar asegurando que el producto está yendo en buen estado, que está monitorizado, que la empresa le está dando la importancia que tiene que tener y luego a nivel, pues reportes de sostenibilidad, que a todos nos gusta poder ofrecer luego a nuestro cliente final ese servicio. Y nada, un poco para finalizar, sí que os voy a hablar de un caso práctico de uno de nuestros mayores clientes, que se llama Del Monte, ellos sobre todo exportan banana y bueno, ellos antes monitorizaban con los USB, con los datalogues que antes he comentado. Claro, ¿qué pasa? Que si tú tienes cinco contenedores a la semana, a lo mejor lo puedes verificar y puedes analizar los datos. Pero cuando tienes que comparar PDFs de miles y miles y miles de contenedores y rutas, pues ya se hace un poco más complicado. Entonces, bueno, ellos lo que les pasó es que vieron que algunas bananas que llegaban a Amberes venían demasiado maduras. Entonces, bueno, ellos intuían que era un problema de temperatura, pero no tenían ningún hecho, ninguna base para decir, oye, está el problema en este puerto, está el problema en esta naviera, está el problema en esta ruta, no sabían nada. Entonces, bueno, empezaron a trabajar con nosotros y nosotros, bueno, como tienen muchos, muchos, muchas rutas, ellos vuelcan todos sus datos de pedidos, navieras, rutas, etcétera, en nuestra plataforma, se entrelazan los dispositivos y entonces se pueden analizar múltiples cosas. En este caso, lo que analizamos fueron el setpoint de los reefers. Quisimos ver cuántos llegaban al setpoint, cuánto tardaban en llegar, si algunos no lo hacían, con qué naviera será mejor y todo. Y bueno, pues gracias a eso conseguimos descubrir que estaba habiendo un problema en el setpoint del reefer en Turbo, en el puerto de Turbo, en Colombia, donde, bueno, pues una vez descubierto y analizado, se habló con ellos, se vio cómo se podía arreglar y se controló el tema de la temperatura en esa ruta que llegaba a Amberes para que la barana llegara en los términos y condiciones que tenía que llegar. Eso es un poquito en general. Luego tenemos empresas que a lo mejor el producto llegaba mal y sobre todo los clientes cuando llegan es lo que nos dicen, hay algo que está mal y no sé qué es. Y a lo mejor nosotros tampoco lo sabemos, pero hasta que no llegas y no comparas ni dices, vale, esto está bien, pero es que a lo mejor no debería estar este pico de temperatura aquí. O es que la descarga de la mercancía, tardan mucho tiempo en descargarla, con lo cual entra mucho calor y la fruta se carga, no está bien. Entonces, bueno, son cosas que poquito a poquito, no solamente con la fruta, también con otras industrias, teníamos un cliente que exportaba grúas, bueno, tenía un problema que se oxidaban cuando llegaba y no sabían por qué, vieron que era un problema de humedad y que poniendo unas condiciones en el contenedor ese problema de humedad se iba y entonces podían, o sea, llegaban las grúas como tenían que llegar a destino. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar, sobre todo es los beneficios del uso de la información en la actividad y sobre todo en el sector logístico, pero ya no es el usarla, sino el saber cómo usarla y realmente en qué nos puede beneficiar, que tiene muchísimos muchos beneficios, muchísimas utilidades y la podemos usar como una gran herramienta sobre todo para la toma de decisiones. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderla. Muchas gracias, Alejandra. Si hay alguna pregunta, yo una muy breve, ¿vale? O sea, vuestras aplicaciones, vuestros sensores están por todo el mundo. ¿Será todo un reto recobrar esos sensores, no? Por los puertos de todo el mundo. Sí, la verdad que, bueno, todo el equipo de CL Circular es una máquina, pero sí que es verdad que, a ver, yo cuando entré flipé bastante cuando me dijeron lo que hacían porque era como, a ver, tenemos como, no sé, hacemos como 80.000 viajes al año monitorizados, ¿cómo hacéis para recoger esos viajes que no son todos esos dispositivos? Pues porque la flota que tenemos ahora mismo está entre 10.000, estamos creciendo con los nuevos dispositivos que han salido ahora, entonces, claro, te imagínate la rotación que hay de dispositivos. Pero bueno, al final, con la logística inversa que tenemos, el departamento está súper preparado, cada vez estamos creciendo más, todas las filiales remamos muy a conjunto para que todo ese trabajo se pueda cohesionar y desde todas las partes del mundo se esté controlado. Y bueno, pues siempre hay un porcentaje de pérdida que tenemos que asumir, pero bueno, que al final es un reto, sabemos que lo estamos haciendo también por la sostenibilidad y por ayudar a las empresas que realmente necesitan tener esa calidad asegurada. Y bueno, poquito a poco, pero la verdad muy contentos con el resultado. Muy bien, todo un ejemplo de economía circular. Si hay alguna pregunta más, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.